producto y ella está encargada de hacer todo lo que tiene que ver con user research. Ella es quien nos va a ayudar a entender un paso clave que debemos de dar para generar valor en nuestras empresas, aún antes de pensar invertir miles de dólares en marketing, antes de contratar vendedores o de diseñar un nuevo producto o servicio. Pues, sin más introducción, Marcela te dejo la palabra y muchas gracias a todos por unirse. Muchas gracias, Iván. Hola a todos. También quiero agradecerles mucho por estar aquí este día acompañándonos. Y bueno, espero que disfruten igual cualquier pregunta que tengan. Al final vamos a dar un espacio de unos 10, 5 minutos para responderlas, ¿vale? Entonces, por favor, siéntanse cómodos con escribirnos todas sus dudas. Vale, entonces comenzamos. Ok. Entonces, comenzamos con esa parte de diferencia entre usuario y cliente y justo por qué importa, ¿no? Y por qué es importante entender que estas dos personas son diferentes. Ok. Generalmente, ya sea en marketing o producto o UX, diseño, etcétera, solemos crear experiencias y resolvemos necesidades de personas que apenas conocemos, ¿no? Y que estos, pues, son los usuarios. Realmente, muy pocas son las ocasiones en donde tenemos esta, o sea, como este conocimiento de qué es lo que están buscando, ¿no? Entonces, para esto, pues, obviamente, luego tenemos como ciertas herramientas y entramos a este como mundito de herramientas para tratar de empatizar con ese usuario final. Y, pues, muchos pueden conocer este término que es user persona, que es justo como un personaje a veces casi ficticio que nosotros creemos que es el 80% de nuestros usuarios en términos de necesidades, comportamientos y emociones, ¿no? Y esto es en el mejor de los casos. Y ese user persona a veces se puede ver reflejado en arquetipos, en el mejor de los casos, target market, etcétera, ¿no? Pero justo lo que intentamos es que represente el 80%, pero justo, pues, como ustedes pueden dar cuenta con lo que acabo de decir, como que va muy enfocado a cuál es el target, ¿no? Y target market, que justo es este cambio de, o sea, como, bueno, esta relación que le estamos poniendo a la persona de que es parte del mercado y cómo nos puede generar ingresos. Entonces, justo en esto, pues, se entra entre marcas, una carrera por aumentar los ingresos, el market share, otra vez, como volvemos a ese, a esos conceptos de mercado y el engagement de nuestro producto, que a lo mejor engagement sí está un poco más enfocado en el usuario, pero igual siempre lo ponemos o cuando diseñamos o cuando tenemos una estrategia de marketing, lo ponemos en relación con nosotros y no completamente centrado en el usuario. Entonces, bueno, no sé, muchos a lo mejor conocen este, que es el Customer Journey. Customer Journey, también muchas veces puede ser visto como un funnel, que es como un embudito. Y el Customer Journey, pues, generalmente se consiste en estas etapas, pueden ser nombradas de diferente forma, pueden ser como algunas más, algunas menos, pero al final termina siendo algo parecido a esto, ¿no? Que siempre, o sea, de hecho, en Customer Journey, si ustedes lo buscan, o sea, casi nunca van a cambiar estos conceptos, ¿no? Y les digo, puede haber conceptos más o conceptos menos, pero siempre vamos a considerar al usuario como, ok, ¿cómo se va a enterar de nuestro producto? ¿Cómo va a considerar que nuestro producto es valioso para ese usuario? ¿Cómo le hacemos para que lo compre? ¿Cómo lo hacemos para que lo compre otra vez? ¿Cómo le hacemos para que le diga a los demás que lo compre? Y justo ese, como esa mentalidad de cómo le hacemos para que nos compre, pues, es de repente lo que nos, como que nos puede cegar, ¿no? Entonces, pues, está eso que es como no podemos vender, ser innovadores y ser cool con nuestros usuarios si no pensamos en ellos o esas personas como seres humanos que está en contacto con nuestra marca y miles de marcas más. Y esto es sumamente importante al momento de pensar en esto. Muchas veces no se ve como todo el sistema completo o todo el ecosistema en el que este usuario o esta persona se está comportando. Entonces, pues, de repente podemos como crear ciertas curitas o ciertas estrategias, ciertos diseños que al final terminan siendo, pues, como diluidos por todas las otras marcas y todos los otros productos con los cuales tiene contacto este usuario. Entonces, por eso los invito a cambiar justo como esta mentalidad que es el shift o el cambio de consumidor o de un cliente a usuario. Especialmente para las marcas o para las, pues, si, marcas o empresas en donde el usuario muchas veces es el consumidor final, ¿no? Entonces, generalmente los clientes pueden ser las mismas personas que utilizan los productos o servicios, pero no siempre es lo mismo. En el caso de B2C o o business to consumer, pues, sí va a ser el caso. Y en B2B, pues, no va a ser el caso, ¿no? Porque es como prestadores de servicios que van a otros. Pero de todos modos, de todos, aunque sea B2B, sí hay ciertos usuarios. O sea, que a lo mejor no es quien te pague directamente, pero al final sí se tiene que ver como un usuario. Y los usuarios son las personas que utilizan tus productos o servicios. Entonces, por ejemplo, aquí también para poner como un poco más la diferencia y entender por qué es importante también tener este cambio de mentalidad, es porque aunque sean, o sea, a lo mejor para B2B sí es un poco más obvio, pero a lo mejor para B2B puede ser un poco complejo. Entonces, entendiéndolo de esta manera es, si tus usuarios finales, o sea, quienes utilizan tu producto o servicio, son felices y tienen justo como, así como este nivel de conversión, las personas que son tus clientes también van a tener, pues, un impacto positivo. Entonces, justo así es como se van conectando en B2B. Y estas son las dos preguntas clave que tienen como que ver con esta mentalidad. Entonces, la primera es una mentalidad de ver a las personas que, a las que les damos servicio, como los clientes, que es cómo pueden pagarme más. O sea, constantemente es como el cliente, mercado meta, el market share, todo. ¿Cómo pueden pagarme más? ¿Cómo puedo aumentar mis ingresos? ¿Cómo bla? ¿No? Y justo el cambio de mindset que nosotros queremos lograr y que justo va a maximizar el engagement con la marca y por lo tanto va a traer mayores ingresos, es cambiar a crear la pregunta de cómo puedo resolver las necesidades de mis usuarios. Entonces, esta es una comparación. Si pueden ver, o sea, es diferente el customer journey y aquí ya estamos pensando en un user journey. Entonces, aquí se vuelve algo distinto la forma en la que, pues, en la que vemos el funnel, ¿no? O esta línea del tiempo. Entonces, ya no solamente son estas cinco, bueno, así como cinco etapas, sino que ya se convierten en todas las etapas necesarias por las cuales tiene que pasar el usuario para llegar a completar esa como tarea o su propósito. Que ahorita voy a ahondar un poco más en también cómo ver ese propósito. Entonces, por ejemplo, en esta parte al principio, pues también no se van a llamar necesariamente como las de arriba porque sí tienen esa diferencia, sino que ya empiezan a tener estos nombres y etapas específicas relacionadas con lo que su marca o empresa hace. Entonces, justo aquí va otra pregunta que también es súper importante y es qué podemos hacer realmente bien y por qué nos conocen las demás personas, ¿no? Y esto es una pregunta que los invito a hacerse, sobre todo en, a los equipos de marketing y tecnología en las empresas, porque muchas veces se puede perder el, o bueno, también de transformación digital. Muchas veces pueden perder el foco. Entonces, tratan de ser una empresa de tecnología y tener como un equipo demasiado robusto cuando realmente no se dan cuenta que el proceso, pues, pues, o sea, es como un sistema, ¿no? Entonces, no importa cuántos puntos de contacto tengas con el usuario final, si tu proceso, o sea, para lo que realmente estás buscándote el usuario final, si eso no lo cumple satisfactoriamente, pues, no importa cuántos puntos de contacto o de venta tengas, pues, no va a funcionar, ¿no? Entonces, justo hay que pensar en que el objetivo de la marca, de la empresa, todo lo que hacemos, es desbloquear las tareas esenciales para completar las actividades, bueno, para que los usuarios completen sus actividades o sus necesidades. Y esto, pues, es lo que se define normalmente, y lo pueden buscar en internet así, es esta como cosa de aquí, que es Jobs to be Done. Y es, ok, ¿cuáles son las tareas que los usuarios quieren lograr? Y este es una, son como tres ejemplos de cómo se ven los Jobs to be Done y por qué es importante empezar a identificar cuáles son los Jobs to be Done de nuestros usuarios y por qué nos buscan y cómo los podemos ayudar a satisfacer justo esos Jobs to be Done, ¿no? Por ejemplo, cuando un usuario pide una hamburguesa, no es para comprarte la hamburguesa, es para satisfacer su hambre o antojo. Cuando un usuario reserva un vuelo, podría ser para visitar a su familia, no es porque quiere subirse a tu avión por subirse a tu avión. Y cuando un usuario abre una cuenta nueva, puede ser para ahorrar dinero para una casa o la universidad de sus hijos, no nada más para abrir una cuenta porque quiere hacerte el paro, ¿no? Entonces, o sea, quiero que entendamos muy bien justo como esta diferencia entre también las tareas que se quieren lograr, y esto creo que sí va un poco más para diseño, las tareas que se quieren lograr dentro de ciertos puntos de contacto que tenemos con los usuarios versus lo que realmente quieren lograr, ¿no? Entonces, estos son a los que deberíamos ponerles principal atención siempre. Y lo demás son justo como cómo vamos desbloqueando los pasos en el User Journey para que puedan lograr ese final, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es, sí, pues termina y tiene, o sea, llega a su destino y recoge su maleta, pero es porque quiebra a su familia. Entonces, ¿qué puedes hacer para desbloquear el objetivo final de tus usuarios? Y aquí hay muchas formas, depende mucho de la industria, depende mucho de la propuesta de valor que tengan como marca o como producto o servicio. Entonces, ya cada quien lo va a encontrar, pero una de las formas más sencillas de responder esto es con los canales de comunicación que tienes con tus usuarios, ¿no? Y es hacer todo lo posible para llevarlos al resultado deseado, todo lo que esté en sus manos. Otra cosa importante es que las experiencias, pues obviamente no terminan cuando se cierra la transacción, ¿no? Y esto, bueno, ya sea Customer Journey o User Journey, o sea, es igual para los dos. O sea, hay que ver que no termina ahí. Pero justo en este punto es especialmente importante porque también tiene que ver con los puntos de contacto y con los jobs to be done o esas como necesidades finales o esos propósitos finales que están buscando satisfacer a los usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son una, no sé, como una empresa, una aerolínea, por poner el mismo ejemplo de que está ahí en la línea del tiempo, si son una aerolínea, o sea, no termina su servicio en cuanto hacen la transacción, o sea, sino que continúa cuando vuela, cuando espera, cuando recibe el servicio y después tiene como otro periodo, ¿no? En donde pueden hacer como esto de loyalty, etcétera. Entonces, justo por eso también es importante entender que hay una diferencia muy grande entre un cliente y un usuario. O sea, el cliente, si lo que más te importa es la transacción y es como, bueno, sí, o sea, es a veces mucho más difícil poder ver cómo solucionar su job to be done de una manera óptima para que al final, pues, regresen nosotros. Y justo también tiene que ver con esto o algo bueno es la omnicanalidad. Siempre tratar de enviar los mensajes correctos en el momento correcto y en el canal correcto. A lo mejor, o sea, pueden tener como muchas apps, pueden tener la página de internet, pueden tener etcétera, 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 volantes, lo que ustedes quieran. Pero justo la mayor conversión se logra cuando se tiene como esta combinación con los usuarios, ¿no? Y para conocer cuál es el mensaje correcto, en el momento correcto, en el canal correcto, muchas veces es necesario sí tener esa mentalidad de ver a la persona que está usando nuestro producto o servicio como usuario y no como cliente. ¿Por qué? Porque como usuario estás considerando todo lo que está sucediendo a su alrededor y justo lo que les mencionaba anteriormente es todo el ecosistema de todas las marcas con las que está interactuando el usuario. Y, bueno, aquí ya empieza como la parte chida, que es cómo lo hacemos en Yalo. Y nosotros en este caso, pues, lo hacemos creando experiencias que son naturales y asíncronas, ¿no? Como les mencionaba al principio, hay muchísimas maneras de hacerlo. Pueden tener diferentes canales. Justo hay que conocer muy bien al usuario. Puede que haya ciertos casos de uso, ciertos, sí, ciertos casos de uso en donde pueda ser mejor una app o pueda ser más fácil para el usuario. O sea, lo que quiero que entiendan es que tenemos que desbloquear al usuario y nosotros en Yalo los ayudamos a desbloquearlo cuando el canal es un canal conversacional y de mensajería. Y ya sea el canal que ustedes estén usando, la magia siempre va a consistir en lograr que los usuarios se involucren en los canales que ya están utilizando para hacer lo que necesitan y quieran hacer. Entonces, pues, en Yalo, como saben, pues, es el caso de que ya saben usar WhatsApp y Facebook y no tienen que aprender una app nueva. Entonces, la curva de aprendizaje generalmente suele ser casi nula en el uso de experiencias conversacionales. Y eso, pues, obviamente hace que haya como un retorno más cíclico, ¿no? Justo también otra cosa padre es que la clave es hacer este proceso súper fácil y usando las mismas plataformas que recaudan y utilizan, bueno, que utilizan información y también puede recaudar información de fuentes externas. Esto puede ser como integraciones, todo, ¿no? Esto, o sea, como para ahondar un poquito más antes de entrar a la parte de preguntas, significa poder tener justo como toda esa información sobre los usuarios y cómo podemos usar esa información a favor del usuario para, o sea, justo como darle el mensaje correcto en el momento correcto. Y, bueno, en este caso, pues, estamos poniendo el canal correcto como WhatsApp, ¿no? Bueno, entonces termino con esto que, o sea, va a ser lo más, bueno, de las cosas más importantes. Es como el call to action que, aparte de cambiar de customer a user o de cliente a usuario, es, pues, justo conviértanse en la marca favorita de sus usuarios al solucionar sus necesidades. O sea, que ya serían como los jobs to be done, o sea, no como, ¿cómo lo hago para que presione un botón o algo? Sino los jobs to be done en su idioma. Y en su idioma incluso puede ser en cómo funciona su mente y cómo ellos van solucionando sus problemas, ¿no? Como les mencionaba, en este caso, pues, su idioma es interfaces conversacionales porque es algo que viven todo el día, todos los días. Y, bueno, pues, ya lo, ya saben, nos podemos ayudar con eso. Somos más que chatbots y tenemos plataformas integrales de conversational commerce. Perfecto. Iván. Pues, muchas gracias, Marcela. Sin lugar a dudas, fue un tema muy interesante para hablar un rato. Yo, en lo personal, que soy una persona de marketing, siempre es como el quiche de, hay que centrarnos en un rato, ¿no? Hay que ser una empresa customer-centric. Pero pocas veces hablamos de, ok, estamos del dicho a la realidad. Y, bueno, tú aquí, en esta presentación, te vas a dar una guía de cómo dar ese primer paso. Y es como un cambio de mentalidad. Aprovecho, aquí tenemos una, nos solicitan la presentación. Les vamos a compartir, no solo la presentación, sino la grabación de esta sesión. Les voy a dar mañana a la presentación de los correos. Y, bueno, aprovechamos para hacer el anuncio de marketing. No puede faltar. Por favor, mantenemos la conversación en nuestros canales de redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. Estaremos felices de platicar con ustedes por allá. Manténganse al tanto de nuestra siguiente edición de webinar. Pero, en un par de semanas, estarán recibiendo la invitación. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues, sería todo de nuestra parte. Les agradecemos y nos vemos en el siguiente edición. Gracias a todos.